Masaya, Tiendas Cade, pionera de ferias y descuentos, se trasladó a un lugar amplio y céntrico para mejor comodidad de sus clientes. Ahora está ubicada en la Avenida Real San Jerónimo, de la Renta Masaya, media cuadra al sur. Tiendas Cade Masaya se caracteriza por ofrecer precios bajos en las diferentes líneas de calzados para damas, caballeros y niños, con permanentes ofertas, descuentos, promociones y liquidación durante todo el año. Si todavía no has visitado Tiendas Cade, puedes aprovechar y comprar dos pares de zapatos deportivos por tan solo $1,150 Córdobas, o las infaltables chinelas Cross, dos pares en $550 Córdobas y muchos descuentos más. En Tiendas Cade Masaya encontrarás todos los días descuentos adicionales y precios desde $99 Córdobas. Visítanos, comprueba, aprovecha y llévate el calzado de calidad que buscas para toda la familia. Contamos con un personal calificado que les atiende de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 5.30 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tiendas Cade cuenta con sucursales en Rivas, Managua y en la ciudad de Masaya, con su nueva ubicación de la renta media cuadra al sur. Visita Tiendas Cade, la pionera de ferias y descuentos. Infórmate de nuestras promociones en las redes sociales de Tiendas Cade.